Hola amigos bienvenidos a nuestro canal hoy quiero hablar del cuidado de las orejas no es una parte menos importante en nuestro perro y en razas de orejas colgadas es algo a considerar y tener en cuenta a la hora del cuidado existen diferentes tipos de raza el beagle es una raza que tiene las orejas colgadas por tanto debemos tener especial cuidado a la hora de dejarlos correr entre la maleza ya que muchas veces los accidentes ocurren cuando sus orejas se atoran dentro de ramas árboles o alambres que puedan estar en ese lugar otro factor a tomar en cuenta acerca de las razas de orejas colgadas por ejemplo es cuando existen temperaturas muy bajas y hacen mucho frío para ello existen los llamados protectores de oreja que son fabricados en diferentes texturas telas y tamaños estos pueden ser pegados a la superficie de la cabeza de nuestro perro o también pueden ser más holgados para darle más comodidad por ejemplo en el caso del lebrel que es un perro de orejas colgadas pero también tiene pelo además de servir para proteger a nuestros perros en los paseos o exploración en áreas abiertas el frío el protector de oreja también sirve para evitar que los perros de orejas colgadas introduzcan las orejas en el plato o en el agua de esta manera evitamos que se les llene de comida y tener que estar lavando las orejas una vez que terminan de comer otro uso muy práctico que tienen los protectores de oreja en el caso de perros que presentan otitis a la hora del baño existen protectores de oreja que son impermeables y permiten bañar al perro sin el riesgo de que se le introduzca el agua en los oídos y no podemos dejar de mencionar a la raza más hermosa del planeta los chichos el chichos es una raza muy hermosa pero también de orejas colgadas y con abundante pelo si te pasa como a mí que tu perro mete las orejas a la hora de comer en el plato y luego tienes que lavarse la o se mojan puedes hacer lo que hago yo colocando ligas sin agarrar parte de su piel evitamos que el pelo caiga dentro del plato y si lo prefieres opta por esta mejor opción que son los protectores de oreja sólo debes considerar el tamaño y la raza de tu perro para así poder escoger el protector adecuado de acuerdo a la ocasión en este caso si es para frío para evitar accidentes cuando se meten a la maleza para que no lo introduzcan dentro del plato o el agua cuando comen o para evitar que le entre agua a la hora del baño si son perros que presentan otitis recuerda debe ser un protector de orejas impermeable y lo más importante adaptar a tu perro a este tipo de accesorios que es muy práctico y es para su cuidado y protección y ahora que ya conoces de este práctico accesorio sepas escoger el adecuado para tu perro y recuerda en razas de mantos largos el principal factor que provoca la oxidación es precisamente la humedad y es cuando el pelo de nuestro perro se torna marrón o café y es muy difícil quitar estas manchas que son totalmente antiestéticas te invito a suscribirte a nuestro canal dar like si este vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos por amor al más fiel amigo